Porque lo operaron, lo operaron en tres operaciones y ya la tercera operación ya no aguantó porque mira esta parte de aquí como te digo, hay quienes que el timón le rompe de una vez si, hay unos que tienen una vez es porque algo se le dio, algo se le dio y donde le duele, aquí le duele, aquí tiene el puentazo, mira el timonazo ¿Pero dónde acabaron los inderes? Yo vi cuando dijeron así, caí un solo así ¿Pero dónde acabaron? Ya echaste un de piedra hace rato la calle Ah se le ha hecho el marta de... Mujete no puedes tomar nada, para dolor lo que estas tomando ahorita, chena, no puedes tomar ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, nada ¡Nada, nada! no fue el golpe era ese va de una mano agarrando el coche que hizo es bajar y esa parte es débil hasta aquí va a llegar el fin del coche pero los coches los buscan porque estas tomando cuando no tuviste la moto no te golpeas así un montón de veces pero cuando no tenia la moto que te caia así a pie no había mucho no tanto pero así con un golpe en la moto ay dios eso es peligroso que era para hacer esto en asfalto mira chupacabra que le paso en el asfalto en este asfalto de aquí para hacer lo bueno vaya si quería traer a chupacabra vamos chupacabra traes a chupacabra seguro que le hace lata la huele a chupacabra que no se quise venir incluso hasta la cine también hay veces que el chofer no se golpea tanto lo que veas el otro que va atrás se mata si golpea hay veces que le pega un golpe fuerte hay veces que el chofer no se mata lo que veas el de atrás recibe lo que veas el de atrás recibe lo que veas el de atrás es pura suerte también es pura suerte si a la china es que venia chingando a la china que queria con la china que no se que no era de chuleano por eso por eso es que perdió el control aquel que como te miraste vio la belleza a la china te voy a llevar cuando se donde dijo callate y cuando yo le doy callate yo pensé que era el ultimo callate que le iba a dar cuando vi que tronó di que no se mató pero dice el que fue el freno pero hasta aqui sabieron porque di un solo di un solo di un solo el timon aquí y se arrojó y vio y decir que no venia duro venia como a tercera o a segunda o algo asi no venia muy ligero si hubiera venido ligero se hubiera hecho mas el auto mira paseo de largo de los altos va y chupacara vamos chupacara si ahorita mira como andas el cuerpo en especial mañana cuando te bañes el jabón el brazo ahi solamente que te sube mañana porque si ni se va a hacer lata si les de ir a subir por el brazo y asi peleando que bomba se pego coche que golpe yo porque no vi bien porque no hay adentro nosotros si lo vimos bien con la china asi sinceramente andar tomado uno y en moto ya me di cuenta porque ya me he pegado mis buenos no es nomás porque yo creo que sienten que la puerta se va otra vez hasta burro hasta aire boca a boca me dieron por dios si no hay me hubiera pegado por dios es que hasta con una bicicleta te haces lata con una bicicleta te pueden matar aunque no creas con el timon de una cicle 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 esa es la bursana y te digo que es lo mas jodido como dice que se come no puede tomar ni una pastilla por lo mismo no porque tiene eso ahi se lo mata no se le para el brazo solo le da la pastilla lo mata no lo mato del golpe lo va a matar la pastilla yo tomo yo tomo cada pastilla me cuesta 50 quizás cada pastilla me cuesta 50 cada pastilla que pastilla le da? para la pastilla para la pastilla esta chingando la presión si es como que se quiere parar el corazón o algo asi hoy no la he tomado no hay pisto no hay pisto no hay pisto o no has encontrado las pastillas pues no las tomas ah las tenes pero no las tomas tiene pero no las tomas es que sabe el día que el se pone a tomar no se la toma antes que se le para el guacho y ahi si se toma dejas a la chingando cuando me chingando la masena para la cara callate o comiense ahi pues yo cuando llego lo llego ah pues es milagro ching ah ah milagro pero mira ahí tienes otro tubigo ya grande mira esta grande ya que todos van a hacer que por mi se le anda a caer no por vos no por y no teizaste con tu billeta no por mi no porque yo no le dije a él que me viniera molestando aparte que yo le dije a él que me viniera molestando todavía pero como venía no va a ir son unos para aguantar una que pero levantemos son unos para aguantar y que va a hacer ahorita coche que vas a hacer ahorita es mejor andar a echar tu baño mira cuando es cansado te desplazó de marzo me voy a hacer solos que le dije a ti a lo mejor que la que se vale si te que la que se ha hecho que la que se me daste se me daste por dentro se me daste que la que se me di a mira es que la que se mide Mira vos que no le pegó ni un raspón Pero vos sabes que el golpe de aquí El timonazo fue que le pegó aquí No importa que te raje No es por los raspones, no es por lo que se raje Simplemente el dolor de él por dentro Porque el por dentro le va a dar un gran dedo Vos sabes que por dentro uno tiene... Ahí no hay cura Porque está por dentro No sabes y da tu cuenta... Bien hay... Cositas que mínimo con un toque Si te volvieras aquí con timón de la mamá Ahí quedas Como ahorita andas a descansar coche Mira vos y quedas relajado Porque si no vas a salir Si no te matas te vayas Otro gargazo maturo te vas a dar Peligroso Y yo te lleve para allá Y yo te lleve para allá Para hacer las cosas pelón Trae tu ropa Trae tu ropa Trae tu ropa Para allá me estás diciendo Vámonos para allá Ya te voy a sentar y ya te quedas Listo 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 ¿Dónde te va a salir con mi casa? No Yo te voy a dar mi teléfono ¿Te duele vos? Y es que anda bien, a ti. Vamos a tocar aquí vos. ¿Qué tal es? Es mejor de tu pueblo. ¿Cómo? La tierra. Ahora andas cansambre, andas relajarte. Y va, se te va a ocurrir ahorita salir así afuera. Porque todo lo más tanto va a ser ahorita. Piedra así como andas. Es duro, golpe. Si, si. Se trata de que se quite un poco la vellera, el dolor y el dolor. Yo si no vi bien el golpe. Los que iban afuera si lo vieron bien. Yo si no vi. Yo si no vi. Yo cuando vi ya estaba tirada. Ya no vi. Yo para que me quede cerrando el portón. Ya no me diré nada. Ya cuando vi que estaban parados. Yo eso vi cuando ya estaba tirada. No me di cuenta de como fue el. Como es. Supuestamente contaron que porque estaba molestando a la china. Se le estaba diciendo que estaba bonita. Y que la iba a agarrar. Si, como le dije. Si venía chingando el timón. Si venía chingando el timón. La chingadera le estaba haciendo. Venía telegando la moto también. No. Más me contó decirle que. Deja la chingando el carro cuando. Pero vos sabes que cuando llevas algo. Así como llevas una moto. No tienes que cuidar el timón. Porque vos. Ay dios. Un mal timonazo. Ya vas para baña. La venía acelerando. Vi que venía con un cuchillo. Venía acelerando. Venía acelerando. La moto. Ahí es más fácil. Solo un doblón. Venía acelerando la moto. Venía acelerando la moto. Chupacabra anunció la cindy. Para que se veniéramos. Chupacabra era mucho chino. Pero yo te digo. La hueleó. ¿Qué te dijo? Veníte. Yo te voy a ir. No. Gracias. Vos me vas a ir a matar todavía. Te lo digo. Te lo aseguro. Si hubiera estado. Doña Venti se hubiera venido. Y Chupacabra ya anda bien bolo. Doña Venti se hubiera montado. Mira como anda Chupacabra. Y Chupacabra anda bien bolo también. Allí viene. Allí viene Chupacabra y la cindy. ¿Por qué no te quisiste venir con Marvin? Yo acá. ¿Por qué no te quisiste venir con Marvin? Yo acá. ¿Por qué no te quisiste venir con Marvin? Tal vez me hubieran metido en su masto. Tal vez no me hubieran metido en su masto. Mira cómo cae el coche. Mira cómo cae el coche. Mira cómo anda bien. Mira cómo anda bien. Yo estoy el jefe. Veníte tranquilo. Y me pedí. Te acordaste así. Te dije. ¿Qué tal te eras? Vení muy chupacabra. Sin tu placa y sin dientes. Sin pago. Te eras fracturado. Ahí hubiera perdido la placa chupacabra. Ahí si la hubiera perdido. Ahí si la hubiera perdido. Una la hubiera perdido y la hubiera tragado. Y mal estaba trabado. Sí. Cindy. Ya ni te quiere hacer caso ya. El interés está golpeado al coche. ¿Usted ya no es novia de coche? Ya no es novia de coche. Porque mira no le hace caso y se golpeó su mero galán. Vio el golpe que se pegó. ¿Ya sabes por qué motivo? No. Si tirado lo vio. ¿Ya sabes por qué motivo? No. ¿Ya sabes por qué motivo? No. ¿No le da así lastima hoy con que se cayó? No es lastima pero él es el que no hace caso. Él lo busca pues. Él lo busca. Sí. Él busca sus cuentas ahí y que mire qué hace. Si no sabes. Toda la Nora que está preocupada a mí lo vio vos. Sí. La Nora se quedó preocupada porque se bajó rápido cuando vio que cayó. Pero vi que ahora se bajó la Nora el carro. Sí. Es que aquí el que tiene la moto, o sea, mucho maneja duro. Aquí sí nos queda la madre. El negazo que me salvé. Lo quejo mucho. Esa es lo que... Esa es lo que... Vaya que usted no se vino con él. Ay, tío. La huele. La huele. Sube atrás. ¿Qué puches? Yo estoy en la cualita de las dos. ¿Cómo así, Chupacabra? Estábamos comprando los dos. Estábamos comprando Marvín y yo. Estábamos comprando los dos. Marvín, ¿sí o no? Y entonces yo le dije, pero no te vas a hacer en vergales porque vos andas manejándole. No me dijo, es que yo no me avergo. Yo no me avergo. No me avergo. Así es. No me avergo. Ah. Así me dijo él. Yo no me avergo, me dijo. Ajá. Me dijo él. No me avergo.